Ya estamos en campaña escolar, estamos próximos a que nuestros hijos regresen a colegio. ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Dónde hay que comprar? ¿Dónde hay que recurrir cuando algunos colegios hacen cobros excesivos y cuando los precios de los útiles están siendo sobrevaluados? Vamos a hablar de otra primero que nos ha preparado Fiori de la Roldán. ¿Cuánto le sale por lista? Uno es de 200 y el otro es de 250. ¿Desde cuándo viene ahorrando para comprar todo esto? Tenía que sacar préstamo. ¿Un dolor de cabeza en la campaña escolar? Sí, un dolor de cabeza porque tanto para el almuerzo hay que sacar y separar para los útiles también. Año tras año los padres de familia sufrimos en estos tiempos de agobiantes dolores de cabeza. Cada vez que observamos nuestros bolsillos, la razón, la famosa y temida larga lista de útiles, los costosos textos escolares, uniformes, mochilas, loncheras y zapatos. Todo esto sumado a los cobros de matrícula, apafa, pensiones, talleres y demás. Hoy, en el dominical de Panamericana, sepa a qué se enfrentará en esta campaña escolar. Primer dolor de cabeza, los pagos a los colegios. Si usted es de los que no espera hasta la última hora y ya matriculó a su engreído, quizá haya detectado que en el colegio le han hecho algunos cobros de más. Si no, escuche. Está prohibido que se cobre obligatoriamente la cuota de apafa. Esta no puede ser obligatoria y no puede ser cobrada como condición para la matrícula ni por el colegio. Tampoco está permitido el cobro de pensiones antes de finalizar el mes. Las pensiones deben ser cobradas al finalizar cada mes. Adicionalmente, no puede existir cobros adicionales a la matrícula y a la cuota de ingreso que es para alumnos nuevos. Segundo dolor de cabeza, la lista de útiles escolares. Ahora, el presupuesto de cuánto gastaría usted, padre de familia, si decide comprar esta interminable lista de útiles en una feria escolar. Tome nota a los precios. Cuaderno, folder, hojas, plumones, colores, lapicero, borrador, tajador. Témpera, goma, vinifán. Sumadas estas y otras cosillas más, la lista de útiles para un alumno de secundaria bordea los 140 soles. Si su engreído está cursando la primaria, una lista de útiles completa con rebajita incluida no saldrá menos de 108 nuevos soles. La interminable lista de útiles requerida para el nivel inicial le costará como mínimo 200 solcitos. Y es que los más chiquitines necesitan más materiales para iniciar su aprendizaje. Yute, tecno, porforrado, escarcha, cartulinas, cuentos, juegos educativos, entre otros, son los adicionales en estas listas de infarto. Tomando en cuenta las diferencias entre colegios públicos y privados, en esta oportunidad tomaremos de referencia el uniforme único escolar. ¿Cuánto cuesta una blusa la talla más pequeña? Se salió a las 5 soles. ¿Y una grande para una chica de secundaria? 9 soles la talla más grande. ¿Y la falda? Una talla pequeña para primaria. La talla para primaria les va a salir de 16 soles y para secundaria les va a salir de 23 soles, la más grande. ¿En promedio cuántos son los medios? De 2 soles las minas. ¿Y los zapatos? Los zapatos tenemos entre ya desde la más pequeña, te va a salir de 35 soles lo que es en cuero, por la un badana. Y la talla más grande por 25 soles. Las loncheras y mochilas son un presupuesto aparte. Los chicos no le perdonarán si no compra uno con el dibujo de moda o con su personaje favorito. Ese modelo de ruedita es una mochila más grande. Ese es el número de 45 soles. ¿Por qué de cuánto le sale por lista? Bueno, ahorita me sale de 322. ¡Uy, es grandota! ¿No? ¿Tantas cosas vas a utilizar? Sí. ¿Sí? ¿No lo utilizas en el colegio o hay algo que no usas, de todo lo que te piden? No sé. Con los antecedentes de una supuesta sobrevaluación del costo real de estos y una extraña relación llamada convenio entre las casas editoriales y los colegios, la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi ha publicado en su portal web una extensa lista de precios de los textos escolares según la editorial a la que pertenece. Sin embargo, escúchelo bien, esta publicación al parecer no nos salvaría de pagar de más por los textos. Quiere decir que el precio que figura en la página web no es el mismo precio necesariamente que vamos a encontrar en los puntos de venta. No necesariamente es algo que sea el punto de venta sea un distribuidor de la misma editorial, porque en ese caso sí va a tener el mismo precio que la editorial, pero en los demás casos donde se trata de librerías o cualquier otro tipo de establecimientos, ellos van a poder poner el precio que ellos consideren. Ya es de comunicación en recta, sale 78 soles descontado en descuento. ¿Cuál es el precio normal del libro? 99 soles. ¿Es el tan barato? Porque estamos con el 20, siempre estamos con el 20% de descuento, trabajamos con la misma editorial. En Santillana, ahora, en Norma. Norma, ya Norma, como siempre, 15%, esto es Matemática 2012, te sale descontado 78 soles. ¿Cuánto es el precio normal y a cuánto le está dejando? Normal es 78 soles. ¿Cuánto me lo está dejando? 70. En Indecompio publicaba una lista de precios, ahora, ¿usted está trabajando con los precios que les da la editorial al descuento? Claro, ya descontado, ya directo, el descuento es así directo. ¿Cuál es el descuento? ¿Por feria? ¿Por qué compraron por mayor? ¿Por qué es el descuento? No, por mayor. Pero, ¿cómo saber si el monto que usted paga por uno de estos libros es, en realidad, un precio justo? ¿Hay algún tipo de control o de prevención de que no sea un cobro abusivo, de que no se sobrevalore el costo real de un libro? No hay ningún tipo de control de precios respecto de cuánto debe cobrar como máximo una editorial. Ellos son quienes ponen los precios de acuerdo a los costos de la cultura y al trabajo intelectual que hay detrás, en la preparación de un libro y entre otros factores que ellos consideren. Entonces, ¿qué está regulando Indecopi? Nosotros lo que regulamos es que se cumplan con las condiciones ofrecidas. Entonces, los proveedores ofrecen un determinado precio, informan de ese determinado precio y deben cumplir con este precio que han ofrecido. Por ejemplo, si un padre de familia va a varias librerías y le ofrecen y le informan que cuesta tanto, él elige a una de ellas y acude y no le pueden decir que hay cargos adicionales, por ejemplo, ¿no? O que con el pago, con determinadas tarjetas más, si no se lo han informado previamente. Entonces, todo el precio debe estar informado y el poder debe cumplir con este precio que informó. En caso no lo haga, el Indecopi puede intervenir sancionando esta comida. Ah, usted compra sus libros en el colegio. ¿Ahí los encuentra más cómodos que en la calle? Sí. ¿Tiene el colegio algún convenio con la editorial? No sabe decirlo. En este caso, el padre no es libre de comprar en qué editorial le convenga porque el colegio es el que le impone una editorial. ¿Está permitido que el colegio imponga una editorial? Los colegios son los que pueden elegir el mecanismo de trabajo o la metodología con la que imparten la enseñanza. Entonces, en ese marco, ellos pueden seleccionar el texto escolar con el que trabajan. Los colegios pueden elegir y esos son los que se requieren a los padres de familia. Fuimos en busca de los textos escolares y nos dimos con la ingrata sorpresa de que no solo los precios son un problema, sino también encontrarlos todos en un solo lugar. ¿En qué año estás en el colegio? Quinto año. ¿Cuántos libros te han pedido? Me han pedido seis libros sin contar las obras. ¿Y cuántas obras? Seis también. ¿Los libros, las obras, dónde las consigues? ¿Las compras en el mismo colegio, en la editorial, en librería? Los compras en el colegio. ¿Por qué las compras en el colegio? Porque sale más barato. ¿Te vienen a comprarlo ahí o es porque tú quieres? No es obligación, pero está mucho más barato que en otras tiendas. Por ejemplo, en Wong están noventa y tantos, ciento y tantos los libros, y en mi colegio están sesenta y tantos, ochenta y tantos. Los colegios están prohibidos de direccionar la compra de útiles. Los colegios no te pueden decir, cómpralo aquí, ni cómpralo en un determinado lugar. O siquiera te haga notar ese requerimiento, eso ya constituye una inflación y puede ser sancionado. El margen para aplicar sanciones que tiene el MECOPI va desde una amonestación hasta 450 UITs, que son más de millón y medio de soles. Los papás no pueden, o sea, tienen que darse cuenta, ¿no? Los libros son diferentes, o eran diferentes. Si a ella le piden, no sé, cuatro libros, una colección, de repente a ella le cuesta este ochenta y cinco, ya. Usted viene por la colección poliviana de acá, también tiene los cuatro libros, cuesta ochenta y cinco. Pero los cuatro libros de ella no son igual a los cuatro libros de acá. ¿No? No. Porque siempre hay el libro delgadito, que es lo que ellos le llaman, el delgadito de la feña, que hace la variación. Aquí otra perla. Cada año los textos de la misma editorial y para el mismo grado de instrucción cambia solo de nombre, mas no de contenido, o simplemente hacen una pequeña variación en este. De tal manera que si su hijo mayor desea heredarle sus libros a su pequeño hermano, esto será imposible. Un negocio redondo de algunas editoriales. Ahorita no hay ninguna norma que diga cuántos años debe durar como más sin un texto, sino que año tras año eran cambios mínimos. En este caso, si están justificados estos, este nuevo requerimiento, y además se utilizan como cuadernos de trabajo. Entonces, al ser un documento o un libro que ya ha sido escrito, trabajado, ya no se podía usar el otro año. Por eso la propuesta, precisamente se da esta preocupación, y esta propuesta para que se usen dos o tres años como mínimo intercultural, por eso no ha, hasta el momento no hay novedades sobre esto, y hoy en día no está prohibido que requieran un nuevo libro al siguiente año, si es que es un libro de una edición distinta, ¿no? En el caso de la venta de uniformes escolares, los colegios privados saben muy bien cómo hacer su agosto, pero están con las horas contadas. En la lista de utilidades dice que se recomienda adquirirlo en lugares autorizados para respetar su fidelidad. ¿Y el lugar autorizado es el colegio? Colegio, claro. ¿No hay otro lugar autorizado? No. El colegio no puede indicar que se compre ahí ni en un establecimiento determinado. En general, a raíz del requerimiento que van a hacer los padres, seguramente van a encontrar proveedores que puedan hacer este uniforme escolar, y por más particularidades que tengan, no lo puede hacer. Ahora, si es que el colegio considera que solo ellos lo hacen de una determinada calidad, podrían incluirlo, pero en el monto de la pensión. No podrían cobrarlo adicionalmente. Ahora usted ya sabe a qué se enfrenta en esta campaña escolar. No se deje sorprender y denuncia a quienes estén infringiendo la ley. Ayude a mejorar la calidad educativa de sus hijos y haga respetar sus derechos de consumidor. Nosotros hemos habilitado un correo electrónico especial para todo el tema de colegios, que es colegios2012.gov.pe. Identifican al colegio, la dirección de este y la conducta con la cual se sientan afectados. Nosotros vamos a hacer la inspección inmediatamente y, bueno, verificamos si se cometió una inspección para iniciar los procedimientos que corresponden. Muy bien, ya estamos aquí con el doctor Jaime Delgado, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Muchas gracias, doctor, por habernos esperado pacientemente, pero es muy importante los datos que usted nos pueda dar. ¿Qué hacer? ¿Qué pueden hacer los padres cuando están frente a una lista de útiles escolares y los textos son carísimos? Bueno, en primer lugar, hace dos semanas ya la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso citó a los representantes de Indecopi, Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación a fin de que estemos preparados para esta campaña con la finalidad de, primero, fiscalizar, hacer que las normas se cumplan y luego estar atentos a las denuncias que los padres de familia puedan formular respecto a una serie de infracciones que suelen cometerse en estos periodos escolares. En primer lugar, diferenciar cuál es el tratamiento que se da a los colegios públicos de los colegios privados. En los colegios públicos la educación es gratuita. Entonces, los colegios no pueden condicionar la matrícula a ningún requisito ni pago. ¿Y la cuota de APAFA? La cuota de APAFA es lo único que, como asociación de padres de familia, se puede establecer y en un monto que no supere el 1.5% de la UIT, que para este año sería 54.75. Vamos a subrayar eso, congresista. Entonces, ¿los padres de familia no deben pagar en colegios públicos como cuota de APAFA más de...? 54.75 soles. Digo, no más, porque la APAFA podría fijar en 30 soles. Pero adicionalmente, no es obligatorio ni condicionante para la matrícula tampoco, porque si un padre de familia no tiene para pagar la cuota APAFA, tampoco no podrán impedirle la matrícula. Incluso el padre podrá ofrecer, digamos, con servicios, si es carpintero o es pintor o quiere hacer una jornada de limpieza en el colegio, sustituir ese pago por servicios. Eso en cuanto a colegios públicos. El monto de la matrícula, por ejemplo, ¿cómo saber si se están excediendo en el cobro? Bueno, este es un tema complicado, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estudiábamos en el colegio, nos matriculábamos una vez y ya estábamos matriculados para los 11 años. Pero ahora los colegios han establecido la modalidad de todos los años tienes que matricularte. Bueno, entonces, frente a esta situación se ha establecido que el monto de la matrícula no puede exceder el monto de una pensión. O sea, si la pensión son 700 soles, entonces la matrícula no podrá exceder de 700 soles. Y una cosa importante, está prohibido el pago de pensiones adelantadas. Porque es usual que te pidan matrícula y la pensión de marzo por adelantado. No, eso es ilegal. No, no, pueden obligar. Si a alguien le cobran pensión adelantada, que denuncen inmediatamente que Indecopy va a intervenir y va a sancionar, como lo ha hecho en otras oportunidades. ¿Un libro caro es garantía de que es mejor que otro texto? Mira, el tema de los libros realmente es discutible, ¿no? Es discutible porque hoy en día, donde el acceso a la información es tan variado, y sobre todo con el desarrollo de la web, de internet y todo, que lo que tenemos que fortalecer en los niños es su capacidad para investigar, para acceder a la información. Entonces, esto de basar la educación en un texto cuadriculado, diciendo, esto es lo que tiene que estudiar, y este, además, el gran cuento, ¿no? O sea, los libros ahora los han convertido en desechables, porque los textos escolares ahora han dejado recuadritos para que las tareas se hagan ahí, y queden inutilizados los libros. Entonces, yo plantearía la necesidad de reflexionar sobre esto, ¿no? Los libros tienen que ser fuente de consulta. Solamente eso. Una de las fuentes de consulta, ¿no? Yo he presentado un proyecto de ley, que espero que esta semana pueda ser aprobado, para garantizar el derecho de los padres de familia y de los alumnos de utilizar textos escolares de segundo uso. A ver si... Como siempre se hizo. Yo estudié con los libros de mi hermana, y se los dejé a mi hermano menor, y así sucedía siempre. Y los textos escolares... Es más, en el sector de educación... Sí, exacto. ...público, mira, donde el Estado compra libros... Los entrega a los niños al principio de año, gratuitamente, y estos niños tienen, al finalizar el año, que devolverlos en perfecto estado. Correcto. Porque esto mismo no sucede en el sector privado. Claro, porque en el sector privado nos quieren, pues, arrebatar la billetera. Sí, porque nos piden a veces unos libros que tienen, o vienen de ciertas editoriales, nos dan vales de descuento, que al final... O sea, que estos vales de descuento son la gran trampa, ¿no? Porque el vale de descuento en realidad sirve para que el colegio pueda recibir la comisión. Entonces, por eso, los padres preocupados, el vale de descuento, 10%, claro, van, lo dejan en la librería, en sistema, y estos se registran ya, ¿de qué colegio eres? Del colegio tal. Entonces, ese colegio ya sabe que va a recibir su comisión. Sí, eso es cierto. Entonces, hay un gran negociado antes que preocuparnos en la educación de nuestros niños, que es lo más valioso. Eso es una cosa lamentable, ¿no? De que, realmente, en los últimos años, la educación se ha convertido en un negocio donde todo vale, y los padres de familia son sacrificados, porque no están en condiciones de tomar decisiones. El padre de familia no puede tomar decisiones. Y no solamente con los libros, ¿ah? Estoy hablando también de los útiles escolares. Hay colegios que incluso entregan en lista de útiles escolares con el logotipo y en el papel de la propia empresa de útiles, ¿no es cierto? Entonces, el padre, y le dicen, tienes que ir a, y tú lees la lista, dicen, lápiz marca tal, crayolas marca tal, cuadernos marca tal, se sugieren estos materiales por su calidad. Entonces, el padre de familia a veces dice, oye, le tendré que comprar estas marcas, porque si le compro otra marca, le van a hacer problemas a mi hijo. Y, claro, resulta que estas marcas también le dan comisiones a los colegios. Imagínate. Bueno, la educación convertida en un negocio. Esperamos, de verdad, congresista, que usted tenga éxito en el Congreso con este proyecto, que va a ser de gran ayuda. Digamos que sí, una apelación a todos los congresistas para que respalden esta iniciativa. Y pongamos orden en este mercado que se ha convertido, pues, en una feria de comisiones y de corrupción. Lamentable, es una pena.